Si te pregunto cuál es la skin más reciente de Squeak, seguramente me dirás Squeak cara de papa, super easy, ¿no? Pero qué tal si te pregunto cuál es la skin más reciente de Vee, puede ser que digas Neko Vee o Vee super villana Pero en realidad no estás del todo seguro, ¿cierto? O tal vez sí, no sé, puede ser de que ahora sepas todo de Brawl Stars En fin, en este video vamos a ver cuál es la skin más reciente de cada Brawler Y vamos a ver que algunos Brawler en serio llevan un gran periodo de tiempo sin tener algún skin Así que sean bienvenidos, acomódense porque yo soy Conker y están en Conker 3.0 La última skin que le agregaron a Chelly fue Chelly Princesa, esta fue agregada durante la temporada de Era si una vez un Brawl Esta fue la skin del pase de batalla, una skin bastante buena y fue la más reciente para Chelly Para Anita tenemos a Anita Ballena, la cual fue agregada durante la temporada de los Velos y Rápidos Una excelente skin que no fue agregada hace mucho Además de ser una skin bastante extraña, Cole Guaperas también es la skin más reciente que se le ha introducido a Cole Esta fue introducida también durante la temporada de Era si una vez un Brawl Además de ser la skin más desentonante con la temática O tal vez no, puede ser de que esta skin tenga alguna referencia que no captamos La skin más reciente introducida para Burl es Burl Terminator, la cual está actualmente en el pase de batalla Y la verdad es que la mayoría de Brawlers Recompensa de Trofeos siempre tienen un skin en el pase de batalla Esto es precisamente porque son los Brawlers que la mayoría de personas tienen Y si ponen un skin en el pase de batalla, las personas que compren el pase tendrían un Brawler gratis Si este no fuera un Brawler Recompensa de Trofeos, los cuales ya de por si son gratis La skin más reciente de Jessie es Jessie Gata Ladrona Y además de ser la skin más reciente del Brawler, también es la skin más reciente del juego actualmente La última skin que le metieron a Brock fue Brock Retro, la cual es una referencia a su antiguo diseño Y lo regalaron para la Navidad del 2020 La skin más reciente de Dynamite, que es de las más recientes del juego La agregaron justo en la última actualización, esta es Dynamite Movoso Y es una skin bastante curiosa y bastante interesante, la cual tan solo puedes comprar con monedas de clan La última skin que le dieron a Bo fue Bo Guerrero, la cual estuvo en un desafío de supervivencia dúo hace tiempo La skin más reciente de Tick es Tick Muñeco de Nieve, la cual fue agregada durante la Navidad del 2020 V8 Beat es la skin más reciente de este Brawler, este estuvo disponible en el desafío de la Vuelta a Retropolis Y este no fue agregado hace mucho en el juego M Super Fan es la skin más reciente de M, la cual es reciente entre comillas Porque esta fue agregada hace mucho tiempo en la temporada de la tienda de regalos Durante el Halloween más reciente fue agregada la skin más reciente de Stu, el cual es Stu sin cabeza Durante la temporada de la segunda vez en Brawl, metieron dos skins del primo, una rosada y una verde Porque esta skin es el dragón y es la skin más reciente del primo Durante esta misma temporada fue agregada la skin más reciente de Barley, el cual fue Barley Unicornio Durante la temporada de los Jurassic Rápidos fue agregado en la mitad de la temporada una pequeña actualización de los Bad Randoms En la cual metieron a Poco Rockero, la cual es la skin más reciente para Poco Y ya que estamos hablando de los Jurassic Rápidos y la playa, pues básicamente aquí tenemos la skin más reciente de Rosa, la cual es Rosa Fiestera Otra de las skins bastante peculiares de esta actualización tenemos a Rico Pollo, el cual es de las mejores skins de las tres que agregaron en esta actualización Y es la skin más reciente de Rico actualmente Darryl Marga Caja fue un regalo de Supercell y este fue agregado hace mucho tiempo en el juego Y es la skin más reciente de Darryl, otro de los Brawlers que necesita una skin para simplemente tener algo nuevo para este Brawler Penny Galáctica fue una skin agregada para la Liga de la Star Force en la Liga Estelar Es la skin más reciente de Penny y una de las mejores de la Brawler Recuerden que les dije que la mayoría de skins en el Tier 1 en los pasos de batalla son Brawler Recompensa de Trofeos Pues Car es una excepción, pues este estuvo en el pase de batalla con su skin de Car Surfista durante la temporada de los Velocirápidos Otra excepción sería Poco Star Park Y ya que estamos hablando de Velocirápidos nuevamente tenemos a Jackie Jetsky, la cual es la skin más reciente de Jackie actualmente Para celebrar el año nuevo lunar introdujeron a Piper Lunar, la cual es la skin más reciente de Piper Y en lo que a mi respecta es una de las mejores skins de la Brawler Pam, Reina Malvada fue introducida como la principal antagonista en la temporada de Erase una vez un Brawler Y es una de las skins más caras en el juego, además de ser la más reciente de Pam Para la Navidad del 2020 se agregó Fran Fiestero, una skin bastante interesante y bastante bonita la verdad Así que esta es la skin más reciente de Fran actualmente en el juego Junto a los Bat Randoms llegó Vivi Macarra, la cual estuvo en un desafío y es la skin más reciente de Vivi Por otro lado tenemos a Vivi Supervillana, una skin ganadora del Supercell Make de la temporada de Vivi Pues básicamente esta skin se agregó junto a Vivi Neco Dorada y Vivi Neco Normal Básicamente las tres entraron en la misma actualización, pero Vivi Neco salió antes que Vivi Supervillana Y esto fue hace mucho tiempo la verdad Sally Nanny fue agregada durante la segunda promoción a Line Friends dentro de Pro Star Y esta es la skin más reciente de Nanny Una skin que a mí en lo personal no me gusta tanto, pero es la más reciente de Nanny Edgar Gatillo Veloz entró durante la temporada del Golden Arm Una muy buena skin la verdad Y la más reciente de Edgar Grif no tiene skins Morty Playero entró también en la temporada de los Gulase Rápidos Esta skin era una que veníamos esperando desde hace mucho porque ya la habíamos visto en distintas animaciones Y cuando finalmente entró se convirtió en la skin más reciente de Morty Ya que hasta el momento Morty no ha tenido ninguna nueva skin Tara Desafortunada es la skin más reciente de Tara Esta entró en la temporada del Golden Arm Volvemos al Halloween del 2021 donde tenemos al Genio Acuático El cual es la skin más reciente de Genio Otra skin que ya habíamos visto con antelación Alguna que otra animación La skin más reciente que le han introducido a Max es Hermes Max Una skin que ya tiene mucho tiempo en el juego Y creo que sería un buen momento para agregarle una nueva skin a Max Junto a la skin de Halloween de este año fue introducido con DP Una skin bastante buena y la más reciente de Mr. P Volvemos nuevamente a la temporada de la Ciena Vesum Brawl Donde metieron a Príncipe Sprout La skin más reciente de Sprout y una de las buenas Además viene en dos colores distintos Byron Mago es la única skin de Byron y la más reciente Esta estuvo durante la temporada de la Liga Estelar Anterior de Eras Una Vesum Brawl Como les mencioné la skin más reciente de Squeak Es Squeak Cara de Papa Este Brawl tuvo dos skins bastante seguidas Ya que en el Halloween pasado tuvo la skin de Squeak Fantasma Y ahora nos meten esta abominación al juego La skin más reciente de Spike es Dark Lord Spike Y una de las mejores skins del juego Crow tuvo una skin en esta actualización después de mucho tiempo La verdad, esta skin es Capitán Crow Y es la más reciente de este Brawler legendario Durante la temporada del Parque Acuático Nos metieron a León Dinosaurio Una skin bastante chida y la más reciente de León Para celebrar el Ramadan metieron a Sandy Farolillo Una skin bastante buena y la más reciente de este Brawler dormilón Amber de la Vega es una de mis skins favoritas Y esta fue introducida durante la temporada del Golden Arm Esta es una skin bastante chida y es la más reciente de esta Brawler Además de ser la única que tiene Gale Cazafantasma fue introducido en esta actualización Y es una de las skins más recientes del juego Y la más reciente de Gale Junto a Sorge Kong O Sorge... ¿Cómo se llama esta skin? Sorge Mono en español O Kong Sorge En fin, pónganlo abajo en los comentarios Esta skin es la más reciente de Sorge Colette Gladiadora fue la skin más reciente del Supercell Make Esta fue la ganadora y fue la más reciente de Colette Introducida al juego Lou Hamburguesa es la skin más reciente de Lou Y es una skin bastante sabrosa Ruf Mariscal llegó en la temporada del Golden Arm Junto a Bill Golden Arm Las dos son las skins más recientes de su respectivo Brawler cromático La skin más reciente de Buzz es Buzz Director Y esta está actualmente en la Liga Estelar Ash Ninja y Chola son las skins más recientes de su respectivo Brawler cromático O sea, ambos vinieron en sus respectivos pases de batalla En fin muchachos, con esto culminamos con este video Estas son las skins más recientes de cada Brawler Y la verdad me sorprendió que la mayoría de Brawlers Si tienen skins recientemente La mayoría en los distintos pases de batalla Han logrado su respectiva skin Solo algunos Brawlers se quedaron rezagados con una skin desde hace ya mucho tiempo Pero aparentemente en cada actuación están agregando nuevas skins para la mayoría de los Brawlers Así que eso es bueno En fin muchachos, con esto yo me despido Pero antes quiero darles las gracias a los nuevos miembros del canal actualmente Muchas gracias muchachos por estar activos y por tener sus membresías en nuestro canal Ayuda muchísimo al hecho de crear contenido Muchas gracias Y además también agradecer a los buzzers de mi servidor de Discord Donde ustedes también pueden unirse si todavía no lo están Los cuales también ayudan bastante a tener un Discord decente en esta comunidad Con esto muchas gracias por ver Yo me despido y solo les recuerdo que no hay mal día que no se puedan conquistar Adiós Adiós